¡Suscríbete al canal! Es una producción del Grupo Cristiano Nuevamente y forma parte de una serie de conferencias dictadas por el Dr. Sebastián Palermo. ¿Cómo elaborar la tristeza? De lo que vamos a hablar hoy es acerca de la tristeza, de la depresión. ¿Quién alguna vez no se sintió triste? ¿Quién alguna vez no se sintió deprimido? Usted sabe que tristeza y depresión no es lo mismo. La tristeza es un grado fisiológico de una hipotimia y la depresión es un estado patológico del mismo grado de hipotimia. Usted dirá, ¿de qué está hablando? El estado de ánimo es la facultad mental que a nosotros nos permite tomar contacto con la sociedad, con el medio. Es la facultad mental, es la capacidad mental. El estado de ánimo define nuestra forma de encararlo. El estado de ánimo va a definir las emociones placenteras y displacenteras. Decimos que hay dos tipos de emociones. Están las emociones placenteras y emociones displacenteras. Dentro de las emociones placenteras encontramos al goce, placer. Y dentro de las emociones displacenteras encontramos a la angustia. Entonces decimos que las placenteras están asociadas al goce y al placer y las displacenteras a la angustia. Todos, absolutamente todos, de alguna manera tenemos placer y angustia. Porque una persona tenga angustia no significa que sea patológico o esté deprimido. Todos en algún momento tenemos angustia. Uno tiene angustia cuando va a cepillarse los dientes y se encontró con que no había dentífrico. ¿Quién fue el desgraciado que terminó el dentífrico y no avisó? Y te tenés que lavar los dientes con agua nomás porque hasta que vayas a comprar es demasiado temprano. Y te sentís incómodo con un poquito de bronca con la persona última que entró. Eso es una angustia, una angustia en muy menor grado, una angustia apenas en un grado demasiado leve. Pero es angustia al fin y al cabo porque es una sensación displacentera, no es algo que vos estabas esperando. Y la misma, del mismo material, está constituida la emoción que te hace sentir angustia cuando te dejó la mujer que vos querías, el marido que vos querías, la persona que vos querías. Entonces decimos que las emociones, y siempre hablando de emociones negativas, le vamos a llamar entonces emociones perturbadoras y emociones no perturbadoras. ¿Cuándo una emoción es perturbadora? O sea, ¿cuándo yo me tengo que preocupar con mi emoción? A veces vienen las personas y me dicen, lo que pasa doctor es que estoy demasiado triste, yo necesito que me ayude. Bueno, cuénteme qué le anda pasando. No, es que quiero que me saque esta tristeza. ¿Qué le anda pasando? Cuando falleció mi esposo. Eh, abuela, cuénteme, ¿cuándo falleció su esposo? Y falleció hace una semana. Bueno, se va a sentir triste. Es que yo no me quiero sentir triste. Pero se va a sentir triste. Porque la angustia forma parte del proceso de elaboración de la pérdida. Entonces esa tristeza es una tristeza no perturbadora, no la va a perturbar. Ahora, si esa tristeza se transforma en depresión, es decir, se hunde en un pozo tal que perdura más allá del tiempo para el cual era necesario que durara la tristeza, entonces ya es perturbadora. Es decir, si se me murió mi perro y yo hace 5 o 6 años que estoy deprimido, dejé de ir a trabajar, no me baño, no como, no hago nada porque se murió mi perro hace 5 o 6 años y yo te voy a decir que la tristeza ya es depresión y es una depresión perturbadora, lo que te va a llevar a una conducta disfuncional, o sea, te va a llevar a un estado de vida que no te va a servir. Entonces, podemos decir que las emociones son perturbadoras cuando generan conductas disfuncionales. Una conducta es disfuncional cuando boicotea tu propio objetivo. Ejemplo, vos te propusiste dejar de consumir y de repente sentís ira, vas y consumís, la emoción fue perturbadora. ¿Por qué? Y porque te empujó a tener una conducta disfuncional porque fuiste a consumir y vos querías no consumir más. O vos te terminás peleando con tu esposa, te vas de tu casa, fue una conducta disfuncional porque vos era tu plan quedarte con tu mujer, tratarla bien o tener una buena relación y te terminaste tomando el palo. Hoy de lo que quiero hablar entonces, dentro de estas emociones perturbadoras con conductas disfuncionales, es de un estado anímico que se caracteriza por una caída en su nivel. Le vamos a llamar estado anímico a esta función o a esta capacidad psíquica que nosotros tenemos para enfrentar la vida, como decíamos hace un rato, ¿sí? Que es la forma en la que vas a enfrentarla. Vos podés enfrentarla con placer o lo podés enfrentar con displacer, lo podés enfrentar con goce o con angustia. Y esto va a depender en qué nivel te vas a encontrar. Pero para que me entiendan, le vamos a llamar eutimia, eude, normal, ánimo normal, al estado anímico normal. Al estado anímico donde la persona está bien. Bien, decimos que una persona tiene un estado anímico normal cuando le da a cada acontecimiento de la vida el valor justo. Las personas que le dan el valor apropiado a cada situación o acontecimiento de la vida son personas que no van a tener dificultades psicológicas. Estoy escribiendo, se me cae la lapicera y digo, qué bronca, se me cayó la lapicera, levanto el fibrón, se me vuelve a caer el fibrón. Recién era un 5 de punto, ahora en displacer ya es un 10. Digo, ya es un 10, tranquilo, no me tengo que poner nervioso, se me vuelve a caer. Y ya es un 40, sube a un 40. Pues se está cayendo el fibrón nomás, lo único que tiene que hacer es apretarlo. Pero, ¿qué es lo que hace? Te pone chivo, le das una valoración, una hipervaloración. Entonces ya no te importa si el fibrón es de cristal, es de oro, lo que sea. La próxima vez que se te caiga vas a mandar a todo. Porque le diste una valoración excesiva al acontecimiento. Es demasiado importante si se te cayó el fibrón. Y no, no es demasiado importante. Es tremendo si llego a mi casa y me encuentro con que mi esposa está mirando la novela. ¿Y por qué es tremendo? ¿Y por qué? ¿Y cómo va a mirar la novela a la hora que se llegó a la casa? ¿Y por qué no va a mirar la novela a la hora que se llega a tu casa? ¿Y por qué están los chicos ahí jugando en la pieza? Tendría que cuidarlos. ¿Según quién? Mi mamá cuidaba a los chicos. ¿Según quién? Según yo, yo lo vi. Bueno, pero tu mamá cuidaba a los chicos. Vos lo viste a tu mamá. Es tu creencia la que ella tiene que estar cuidando a los chicos y no mirando una novela a esta hora de la tarde. Claro, como es su valoración y es su creencia, le metió un valor totalmente desproporcional a la situación. A mí me gustaría que ella esté cuidando a los chicos, pero está mirando la novela, yo le hubiera dado un 15 de desagradabilidad, o sea, de algo feo. Un 15 de punto. Pero como mi mamá siempre nos cuidó y ella nunca miraba novela y ella decía que las novelas eran malas, el que esta desgraciada esté mirando novela a las 7 de la tarde cuando los chicos están en la pieza solos, para mí no es un 15, para mí es un 85. Así que esta desgraciada se tiene que ir de la casa y me tiene que firmar el divorcio y no me sirve para mujer. Bueno, ahora saque la novela y ponga el problemita ese que usted está pensando. Porque ese es el problema. Nosotros decimos, a mí no me pasa eso. ¿Qué no te pasa? ¿Qué? Todo le damos muchas veces, justamente ahí está nuestro problema. Le damos una valoración excesiva a los acontecimientos de desagradabilidad, ¿no? Entonces, las personas que tienen un estado de eutimia le dan el valor apropiado a los acontecimientos. Entonces los tipos viven tranquilos, viven bien, o sea, se pueden poner contentos por cosas lindas, se pueden poner tristes por cosas feas, se ponen contentos por cosas lindas, se ponen tristes por cosas feas. No necesariamente la tristeza está relacionada con una cara hortiva, con brazos caídos, con una mirada penumbrosa. No, la tristeza a veces está asociada con un desgano, con un estado negativo hacia las personas, con una receptividad negativa, con una apatía, con una indiferencia. Puede ocurrir. La tristeza tiene muchos grados, va desde un estado de angustia hasta llegar a los estados de depresión. ¿Y por qué las personas caen en esos estados hipotímicos? Una persona que está en un estado hipotímico es una persona que está por debajo del estado normal de su ánimo. Y una persona que está en un estado hipotímico es una persona que está por encima de su estado normal de ánimo. Esto puede ocurrir con determinado consumo de drogas, donde cualquier cosa te pone contento. ¿Y cuándo es depresión? La depresión es patología, es la enfermedad en sí mismo y es un tema serio. La depresión no es estar triste. Obviamente que la depresión conlleva tristeza, pero estar triste no es depresión. Pero la depresión está asociada a muchísimo más que un estado de tristeza. A veces la depresión se manifiesta como la abulia. La abulia es no tener deseos de voluntad, o sea, sin voluntad. La persona no tiene deseo de nada, no tiene deseo de ir a trabajar, no tiene deseo de estar en la casa, no tiene deseo de mirar a los hijos. Pero si son tus hijos, lo sé, pero no me importa, no me importa si se mueren, si viven, si se van, si me lo traen, si me lo quitan. No me importa la vida. Pierden totalmente el deseo de todo. La anedonia. La anedonia también es este estado de amotividad. Una persona entra en depresión y cuando entra en depresión hay un problema a nivel de los neurotransmisores mucho más serio de lo que parecía. La persona entra en lo que llamamos una depresión serotoninérgica. La serotonina es un pequeño neurotransmisor que funciona a nivel del sistema nervioso central como conexión entre neurona y neurona. Y es lo que permite la estimulación eléctrica entre las neuronas. Es uno de los tantos. La dopamina, serotonina, adrenalina, un montón de inas más. Ahora, todo lo que nosotros vivimos en los estados depresivos está asociado a la falta de deseo. La depresión realmente es algo bravo. A veces nosotros creemos que el depresivo está fingiendo. No hay peor cosa para un depresivo que venga alguien y te diga ¡Eh, levanté el ánimo! La puntita. Porque cuando está depresivo no hay forma de levantar el ánimo por tu propia cuenta o por lo menos no tan simplemente. Realmente necesitas de ayuda. Y a veces la gente cree que vos le estás tomando el pelo. A veces la gente cree que ¡Uh, no! Se está haciendo. Es para llamar la atención. ¡Uh, no! Dejalo. El tipo está depresivo. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que la depresión es resirivante. ¿Sabe lo que significa eso? Que vuelve a aparecer. Desaparece en un determinado momento. Estás tres, cuatro, seis meses de diez. ¡Pah! Te vuelves a caer y vos decís ¡Pero si estaba bien! ¿Pero sabés lo que estuvo ocurriendo durante todo ese tiempo? Estuviste agotando todas las reservas psíquicas. Estuviste consumiendo todas las reservas psíquicas. Entonces llega un momento donde de nuevo... Porque la depresión está asociada a tu capacidad de enfrentar los acontecimientos y las adversidades. Imagínate que todas las personas tienen un depósito, qué sé yo, de 200 unidades de reserva psíquica. Es un invento mío eso. 200 unidades de reserva psíquica. Y las personas necesitamos todos los días consumir 15 unidades de reserva psíquica. ¿Para qué? Y las necesitamos para enfrentar el tráfico para poder llegar hasta el centro, la mala onda del jefe, la ropa para lavar, el trabajo para laburar y todas esas cosas. 15 unidades de reserva psíquica diaria aproximadamente podemos llegar a consumir. Eso es invento mío, vuelvo a repetir. Pero todos los días nuestro psique, cuando dormimos, reponemos 15 unidades más. Pero ahora la persona está triste, está deprimida, tuvo un acontecimiento. Entonces gastó 15 unidades el primer día. Se acuesta a dormir y el tipo no duerme bien porque está pensando, le da la cabeza. En el día le da la cabeza. Entonces en vez de darle a las 15 unidades psíquicas, le da 30 unidades de reserva psíquica. Porque está pensando el doble, porque no deja de pensar en lo que pasó, no deja de sentir la pérdida, no deja de asociar el acontecimiento del pasado, no deja de recordar que cuando fue chico sufrió, que en la infancia sufrió, que en la adolescencia sufrió. No deja de buscar, conseguir que le hagan justicia por todo eso. El tipo piensa y 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 va consumiendo más cantidades que las que normalmente podría llegar a recuperar. Y a eso sumale que no estás durmiendo bien, a eso sumale que no estás comiendo bien, que empezás a perder tus relaciones interpersonales porque no te interesa relacionarte con ellos porque estás triste, porque estás angustiado. ¿Qué es lo que pasa? El tipo empieza a escasear. Entonces, mira, ya no tiene capacidad psíquica. Un alfiler que se cae y el tipo explota. Un alfiler que se cae y el tipo revienta. ¿Sabes por qué revienta? Porque no tiene la capacidad de elaborarlo. Para él, esto sí es catastrófico. Para él, esto sí tiene una valoración increíblemente alta. Porque le consume toda su capacidad de enfrentar la vida. Por eso las personas entran en depresión. Cuando se agotó toda su capacidad de hacerle frente a los acontecimientos. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la persona? ¡Frenar! ¡Frenar totalmente! Por eso a veces la medicación sirve. A veces no, a veces sí. A veces la medicación sirve. ¿Por qué? Porque pone en funcionamiento de nuevo el sistema serotoninérgico dando unas medicaciones que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina. Que yo siempre digo, no cura. La medicación no cura. La medicación ayuda. La medicación es un amuleto. La medicación es como un puente. Pero no cura. Lo que cura es cambiar el formato de valoración de enfrentar la vida. Eso es lo que cura. Entonces la persona se detiene. Deja de consumir esa cantidad de reservas psíquicas diarias. Porque está detenido. Porque no piensa en el pasado. Porque está haciendo terapia. Porque está aprendiendo a pensar. Porque está aprendiendo a cambiar la forma de pensar. Empieza a tener ejercicios conductuales. Dice, ah, el doctor me dijo que cada vez que a mí me aparezca esta emoción yo tengo que elaborarla o asociarla con el presente. Y empezar a hacer todas las técnicas cognitivas para poder no pensar en el pasado. No generar el agotamiento psíquico. Y de a poquito empieza a subir el nivel. En otras palabras empieza como a tonificarse el músculo de nuevo. Esto a medida que va subiendo también va bajando todos los días. Porque vos subís un porcentaje, vas a otro porcentaje, subís otro porcentaje, vas a otro porcentaje. Y así porque estás consumiendo diariamente. Entonces la persona vuelve a tomar la capacidad de enfrentar las adversidades nuevamente. De la depresión se puede salir. Hay muchos que dicen que la depresión no se cura. Yo dudo mucho de todo esto que se dice esto se cura, esto no se cura. ¿Cómo uno puede saberlo? Claro, las mediciones que se toman es que se cura pero se vuelve a enfermar. Bueno, puede ser. Porque uno ya tiene el circuito psíquico impregnado, el circuito psíquico que se acostumbra a pensar en esto. Entonces de esta manera la persona puede generar esta problemática. La hipotimia es un grado menor. Es un grado de tristeza, pero no es un grado de depresión. La hipotimia es algo que usted puede vivir y que no necesariamente lo va a llevar a una patología. Usted se puede levantar un día de repente que el día está nublado y usted se siente medio tristón. O escucha un tema y se siente medio tristón. Y medio como que a la gente le encanta sentirse triste. Este es cuando vos estás de 10 y vos decís, te encanta algo melancólico, algo nostálgico, algo que te diga, ¡Ah! Ese tema. Y medio como que te pinta así. Yo no fumo, ¿no? Pero te pinta así para pegarle una pitada al cigarrillo. Y si pudiera tomar también le daría un trago al whisky. Y me quedaría ahí mirando ahí la nada, pensando en la nada. Porque a la gente es masoquista, le encanta eso. ¿Pero por qué le encanta eso? Como el tango. ¿A quién le gusta el tango? ¿Por qué a la gente le gusta eso? Que pregunta. Porque es una mezcla entre el placer y la angustia. Y te permite evocar sueños caídos. Una canción vieja que te haga recordar a él. Y que vos decís, si hubiera sido, si no hubiera sido. El problema no radica en escuchar y sentir eso. El problema radica en que la gente muchas veces se queda con eso. Cuando una persona está depresiva, lo peor que puede hacer, son tres cosas. Yo quiero que vos entiendas algo. Si vos ves a un depresivo, no le pidas que cambie. Vos pedile que no haga tres cosas. En primer lugar, estar acostado. El que tengo que estar acostado. No importa lo que sientas. No estés acostado. Obviamente para dormir, sí. O sea, cuando se acuesta a la noche, sí. El tipo lo clavaban, así en la puerta quedaba. No, para dormir, sí. Que no esté con las luces apagadas. Vieron que el depresivo lo que hace? Estar acostado y cierra todas las persianas. Cierra todas las puertas. No hagas eso. Y la segunda instancia, poné música. Pero no pongá justamente un tango de Cacho Castaña ahí, Argentina. Esa es la de Argentina. Uh, cuando la escucho, me hace llorar el tema. La vuelvo a poner y vuelvo a llorar, viste. Esa de Argentina, donde cuenta que se fueron, que le manda la carta y qué sé yo. Carta al amigo. Sí, más idiote. La vuelvo a poner y vuelvo a llorar, viste. Pero somos así muchas veces. Y eso es justamente lo que facilita a la persona entrar en estados depresivos. No estoy diciendo porque usted lo haga una vez va a entrar en un estado depresivo. Estoy diciendo que muchas veces nosotros jugamos con la tristeza. Y nosotros minimizamos la importancia de la depresión. No minimice nunca la importancia de la depresión. No minimice la importancia del estrés. Ya hablamos del estrés. El estrés muchas veces produce depresión. Un estrés crónico produce depresión. Hay gente que te dice, pero si no me pasó nada, no te pasó nada. Si no paraste de laburar hace 35 años que no paraste de laburar con un nivel de estrés altísimo, te vas a deprimir. Y más si frenás de golpe. Nunca escuchaste esos casos de personas que laburan, 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 laburan. Ese jubilón. ¡Pum! Se vienen abajo. Y claro, ¿cómo no se van a deprimir? Perdieron el sentido de vivir. ¿Se va a deprimir? O la mujer que a los 50 años, no, que es la menospausia. ¿Qué es la menospausia? Pierde un montón de cosas ahí. La mujer se deprime. ¿Y por qué se deprime? Y pierde su función de mujer, empieza el nivel de competitividad, empieza el síndrome del nido vacío, el síndrome de la ausencia de estrógenos en el cuerpo, lo que te lleva a un aumento de qué sé yo, todas las cosas le pasan. Ahora, el problema radica en que las personas le dan a los acontecimientos valoraciones desmedidas. Un jubilado, ejemplo. Un jubilado. Ese jubila, ¿no? Y si ahora mi vida en qué consiste. ¿Y qué sé yo en qué consiste? Consistiría en viajar, o sea, cambié el enfoque. Si tu vida estaba basada en el trabajo y ya te diste cuenta que el trabajo no era tu vida. O una mujer de 50 años, bueno, pero ya te diste cuenta, o sea, el objetivo de tu vida no eran tus hijos. Tus hijos los preparaste para volar. El síndrome del nido vacío es algo común en todas las personas. Cambié el enfoque del acontecimiento. Hiciste las cosas bien. El nido te quedó vacío, ese era tu objetivo. No, es que yo no quería que se fuera nadie de casa. Y ahí te equivocaste, porque justamente todo lo que hiciste hiciste que se fueran todos. Porque ese es el otro problema. O sea, una cosa es hacer las cosas bien y que se vayan a tiempo, y otra cosa es hacer las cosas mal y que se vayan todos antes de tiempo. Entonces la hipotimia no necesariamente está hablando de depresión. La hipotimia puede estar hablando de acontecimientos de la vida y esto puede ser normal. Usted tiene que aprender a vivir con la tristeza. ¿Es posible sentir tristeza y eso es patológico? No, porque la tristeza sirve para elaborar acontecimientos. ¿En qué consiste la tristeza? En una creencia de pérdida de situaciones. Uno se siente triste cuando cree que perdió algo. La tristeza la sostiene una creencia que dice, yo perdí tal cosa. Pero no solamente está la creencia de que yo perdí tal cosa, sino que la creencia se suma, otra creencia que dice, sin eso yo no puedo vivir o estoy en peligro. Y ahí se potencia la tristeza. Ahora imaginate, sin eso yo no puedo vivir y sin eso yo estoy en peligro y sin eso mi vida carece de sentido y sin eso nunca más voy a ser feliz. ¡Oh, me pego un tiro! Si pierdo algo así. ¿Nunca te pasó que perdiste algo que le dabas esta característica? Vos podés perder muchas cosas. Podés perder un trabajo, podés perder una ilusión, podés perder un matrimonio, podés perder un noviazgo, podés perder un hijo, podés perder un perro, podés perder un partido, podés perder una clase, podés perder tantas cosas. En la medida que vos pierdas cosas y creas que sin eso no podés vivir o que sin eso tu vida corre riesgo o que sin eso tu vida está en peligro, entonces vas a tener tristeza. Pero escuchá esto, si esa creencia de que sin eso no vas a poder vivir es demasiado desmedido, es decir, no solamente que voy a sufrir, sino que sin eso yo nunca más voy a volver a ser el mismo y sin eso la vida para mí va a carecer totalmente de sentido. Yo voy a entrar en un estado de agonía porque voy a prolongar el tiempo del duelo y cuando el tiempo del duelo se prolonga, mi estrés se prolonga y si se prolonga mi estrés agoto reserva psíquica y si agoto reserva psíquica llego a la depresión. Así que cuando usted se sienta triste, usted tiene que identificar ¿por qué estoy triste? Siempre les digo, gente, identifiquen sus emociones. Usted no puede vivir el sistema emocional como decir ¡Ay, me siento así! ¿Y qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Cómo qué es eso? Averiguá qué te pasa. Porque hay gente que viene así, ¿no? Viene así al consultor y dice ¿Y cómo estuviste en la semana? Tuve mucha bronca. ¿Y qué te pasó con también? No, no sé, no sé. No, te van a meter una patada y decir, ¿a qué vení? Averiguá qué te pasa. No te quedes solamente con el sistema emocional colgado ahí como si uno tuviera que ser mágico o alguien tuviera que acomodarte las emociones porque sí. Es muy importante que vos aprendas a educar tu sistema emocional pero para educar tu sistema emocional vos tenés que identificar tus emociones. Es importante que lo entendamos porque a veces las personas catastrofizan su propia situación. Hay personas que están tristes y dicen, está deprimido. No está deprimido. O hay personas que manifiestan su estado emotivo de forma siguiente entonces le dicen este es un bipolar. ¿Viste? Hoy está de moda la bipolaridad. Doctor, ¿este no es bipolar? Viste, vine y te dicen así, ¿viste? ¿Este no es bipolar? No, porque a veces está muy bien y a veces está muy mal. Y qué chiste, yo también a veces estoy muy bien y a veces estoy muy mal. Nosotros tenemos que aprender a identificar nuestro sistema emocional. El sistema emocional usted tiene que empezar a entender. ¿Me siento con ira? ¿Me siento con tristeza? ¿Me siento con miedo dentro de los sistemas negativos? ¿O me siento con placer? Entonces, cuando yo les pregunto una próxima vez, yo les pregunto, ¿ustedes cómo se sienten? Ustedes me van a decir, eutímicos, doctor. Eutímicos. Estamos orientados temporospacialmente. Eutímicos. Es importante que entendamos que nuestro estado, muchas veces el estado no está asociado a las emociones. Es decir, ¿cómo te sentís? ¿Confundido, pero triste o contento? Contento. ¿Y vos cómo te sentís? ¿Confundido, pero triste o contento? Triste. El mismo estado, dos emociones diferentes. El estado no siempre califica el sistema emocional. Y estamos hablando de muchos estados. Una persona se puede sentir confundida, se puede sentir aturdida, puede estar sorprendida. La tristeza básicamente consiste en una creencia de pérdida. Pero lo que nosotros tenemos que entender es para qué sirve la tristeza. Porque a veces las personas dicen, bueno, las emociones no hay que prestarle atención. No, claro que hay que prestarle mucha atención. El problema es cuando nosotros ponemos a las emociones para que guíen nuestra vida. Hay personas que se guían en base a lo que sienten. Eso es una locura. Si usted quiere guiarse en base a lo que siente, ponga un niño. Los niños hacen lo que sienten. Porque los niños no tienen un proceso cognitivo desarrollado. Es por eso que un niño hace lo que siente. El niño al cuarto año se le cierra el tubo neural. Y a partir de ese momento empieza a desarrollar formaciones cognitivas. Pero a partir de ese momento empieza a aprender. Hasta ese momento usted le explica a un chico lo que sea. Y lo va a repetir todo por repetición, no por análisis. Con excepciones, obviamente, de lo superdotado que se le cierra mucho antes del tubo neural. Qué sé yo, esos casos excepcionales. Estoy hablando de la regla general. ¿La tristeza para qué sirve? ¿Para qué alguien quiere estar triste? ¿No sería acaso una de ese tipo de emociones que uno diría más? Sí, lo saco del planeta, lo corto de los seres humanos. ¿Para qué quieren tristeza los seres humanos? ¿Alguna vez no se puso a pensar eso? La tristeza tiene la función de permitirle al organismo la elaboración. ¿Qué hace uno cuando está triste? Se queda quieto. Piensa. Analiza. Se queda en una posición horizontal. Se queda en una posición estática. Medita. La tristeza te permite elaborar qué cosa. Lo que vos creías que estaba perdido. Te permite elaborar la pérdida. Te permite analizar cómo vas a hacer para seguir ahora que se te pinchó la rueda del auto y tenía que llegar a tiempo. Estoy diciendo una estupidez, pero para que usted me entienda que te permite analizar cómo voy a hacer para vivir sin el abuelo. La tristeza te permite elaborar, te permite analizar. Por eso que una persona está mucho tiempo triste, 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 triste. Ya está, se me pasó. Vamos. Uy, si ya se te pasó, ya se me pasó la tristeza. ¿Qué es eso? Ya elaboré, ya me hizo el clic, ya me cerró, ya lo confirmé. La tristeza cumple una función. Pero si esa función consiste en pensar repetidamente, crónicamente, patológicamente durante toda tu vida, vos ya no tenés una tristeza, vos ya tenés una depresión y te es obsoleta. No te sirve para nada. Porque ya está, ya lo elaboraste. Ya cada cosa tiene su periodo de elaboración. Ya lo viviste. ¿Cómo hacemos para elaborarla? ¿Cómo hacemos para vivir? Mirá, lo que vos tenés que hacer es empezar a identificar cada vez acontecimientos que te asocien con tristeza. Vos tenés que empezar, cada vez que te sientas triste, a identificar el motivo de tu tristeza. El motivo de tu angustia. Y cuando empieces a identificar dónde está la pérdida, identifica cuál es la valoración. ¿Qué pasa si lo perdiste? Porque hay personas que tienen miedo a perderlo. Es decir, estoy triste porque me va a dejar. ¿Cómo sabés que te va a dejar? Y no sé, me imagino, porque viene mal el tema. Si hiciste toda una catastrofización, ya te fuiste, hiciste una distorsión cognitiva que se llama futurización. Te fuiste adelante haciendo un cálculo de la situación. Entonces la persona está triste. Cuando vos empezás a registrar, vos decís, ¿por qué estoy triste? Y estoy triste porque creo que mi marido me va a dejar. ¿Y cómo creo que me va a dejar? Creo que me va a dejar porque no me está tratando bien. Ahora, la posibilidad que te deje, ¿cuáles son? Y la verdad que no tengo ni idea de cuáles son las posibilidades. Empezás a identificar tu sistema emocional, empezás a identificar tu creencia y empezás a corroborarla con la realidad. ¿Realmente es así? Ojo, la depresión no es tan simple como escribir. La depresión muchas veces requiere de medicación para que la persona esté motivada a poder pensar, escribir y hacer los ejercicios que hacen falta. Porque una persona puede estar deprimida y puede entender todo esto, pero no va a tener la voluntad de hacerlo. Entonces muchas veces es necesario el puntapié inicial de la medicación. Los ejercicios consisten exclusivamente en registrar los por qué, los para qué, los cuándo y los cómo. Usted me dirá, bueno, pero yo no sé analizar. Usted va a aprender a analizar sus pensamientos y va a aprender a hacer razonamientos lógicos en la medida que usted lo practique, pero sea lo más coherente posible. Usted hay dos cosas que no tiene que hacer cuando usted hace análisis de sus estados emocionales. No adivine. No adivine el futuro, no adivine lo que el otro piensa, no adivine lo que está pasando, no adivine conclusiones, sino tiene evidencias. Así que usted no adivine. Usted no adivine que nunca más va a ser feliz. Usted no adivine que nunca más va a tener la persona a su lado. Usted no adivine que nunca más su vida va a ser igual sin antes. Usted no adivine que nunca más va a tener el trabajo, nunca más va a tener el dinero. No lo adivine porque usted qué sabe. Así que usted no adivine, no adivine lo que está pensando su marido, no adivine si la gente lo quiere, no lo quiere, lo trataron bien o lo trataron mal. Usted utilice datos, utilice evidencias. Y en base a eso haga su análisis. Usted tiene que identificar en el momento que está triste. Y escríbalo, anótelo, identifique el motivo de su tristeza. Estoy triste porque creo que perdí la mejor persona. Estoy triste porque estoy haciendo la elaboración de mi trabajo que yo tenía. Estoy triste porque me estoy por jubilar. Y entonces empezás a notar cuáles son las cosas favorables, cuáles son las cosas negativas, cuáles son las cosas que a mí me gustaría y cuáles son las cosas que voy a tener que resignar y decir, de acá no tiene escapatoria, así que me acostumbro a vivir con esto sí o sí. Porque hay veces que la vida no te da escapatoria. Se murió el perro y se murió el perro. O sea, ¿cuáles son las alternativas? Y acá no hay alternativa, se te murió el perro. O sea, aprendí a vivir sin el perro. Y duele, claro que duele. Y forma parte dentro de las opciones que vos vas a tener que encontrar. Voy a vivir con este dolor hasta que yo pueda acostumbrarme a esta situación. Mientras tanto duele. Diciendo perro para no decir tío, madre, abuelo, pariente, lo que sea. A veces son irreemplazables. La tristeza, uno no tiene que esquivarle, uno tiene que elaborarla. Y a la depresión, uno tiene que identificarla. ¿Cómo sabemos cuando alguien está depresivo? No necesariamente está apareciendo el estado de tristeza en la depresión. Una persona puede estar depresiva y son las depresiones subclínicas donde no necesariamente hay tristeza. ¿Qué puede haber? Puede haber desgano, puede haber sensación de bronca, puede haber ira, puede haber olvido. La persona empieza a tener dificultad para concentrarse, puede haber insomnio. Pero todo eso está más parecido al estrés, sí, pero puede ser una depresión también. La persona tiene una creencia de pérdida que viene a través de los años. Son personas que vienen sufriendo y sufriendo y sufriendo largos años de su vida y que han hecho grandes agotamientos de sus reservas psíquicas. ¿Y ahora qué tienen que hacer? Y bueno, ahora tendrán que frenar la vida, literalmente, que frene la vida. ¿Cómo hace que frene la vida? Y mirá, va a tener que frenar a tu marido, va a tener que frenar a tus hijos, vos te tenés que quedar quieto y empezar a reestructurarte. Cambia tu sistema de valoración. Cambia tu sistema de valoración. Por eso es que nosotros los que creemos en Dios nos es tan útil la fe. La fe es el recurso psíquico más increíble que tiene el hombre. Yo sé que hay muchos que no están, no me hablé de nada, no voy a hablar de nada, pero yo quiero decirte el Gilso vos, porque la fe es impresionantemente terapéutica. Y no me refiero exclusivamente a la fe en Jesucristo, en Dios, me refiero a la fe. Claro está que yo estoy absolutamente convencido de Cristo, de Dios, del mensaje del Evangelio. De eso no lo vamos a hablar en este momento. Pero la fe es la convicción absoluta de que algo bueno va a ocurrir, de que algo bueno va a pasar. Es una convicción. Hay dos cosas que al hombre le generan convicción. Una es la razón, el entendimiento produce convicción. La segunda es la fe. No hay razonamiento, simplemente lo creo. Mirá, no me pregunté cómo. ¿Cómo? Estoy absolutamente convencido que esto es así. Ahora, si yo tengo fe, ¿por qué a mí me sirve tanto la fe para vivir bien? Porque yo estoy absolutamente convencido que Dios es mi proveedor. Ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Yo estoy absolutamente convencido que Dios es mi proveedor. Que todo lo que yo necesito es de su esencia y su existencia para mi vida. Es todo lo que yo necesito. Si yo vivo creyendo eso, ¿qué situación me puede llegar a mover que a mí me genere la sensación de pérdida de propósito? Y va a ser medio raro. Entonces es importante el sistema de creencias. Es absolutamente necesario el sistema de creencias para poder estabilizar. Las emociones pueden ser educadas. La depresión es una patología. La tristeza es una emoción. Usted tiene que lograr transformar su depresión en un estado de tristeza fisiológica y evite llevar su tristeza a estados de depresión profunda. Porque ahí va a necesitar mucha ayuda profesional, mucha ayuda de distintas personas y amigos. Y un último consejo para las personas que tienden a deprimirse. ¿Sabe cuál es el mejor consejo para una persona que tienda a deprimirse? Habla. Habla todo lo que puedas. Habla, habla, habla y habla. Funciona muy bien el diálogo. Porque en la medida que vos hablas, me vas a entender ahora por qué los pastores, los curas, los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los operadores terapéuticos funcionan. Porque cuando una persona habla, resignifica, vuelve a darle valor a lo que tiene incorporado adentro. Lo pone a través de palabras y cuando lo expresa, lo ordena. Y cuando lo ordena, lo resignifica, lo revaloriza, lo vuelve a pensar, lo vuelve a valorar. Y ahí queda acomodado. ¿Nunca te pasó que tenías un merengue en la cabeza que empezaste a hablar con alguien y dices Ah, mira, esto no lo sabe bien, mira lo que te estoy contando. Ahora me quedó claro. Ahora que lo hablo con vos me queda claro. Cuando lo sacás, lo expones, lo acomodás y lo volvés a entender. Habla, habla, habla hasta el hartazgo. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos. Cuídense. Si usted desea contactarse con el equipo del Dr. Sebastián Palermo, puede dirigirse a la página web www.gruponuevamente.com.ar